hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo amigos bueno pues continuamos continuamos con nuestro curso y el día de hoy se vienen cosas ya más interesantes el día de hoy amigos lo que vamos a hacer es agregar nuestro primer audio al juego así es vamos a agregar nuestra música de fondo el día de hoy música de fondo bastante sencilla bueno abrimos nuestra carpeta que tenemos aquí recuerden esta carpeta va a estar disponible al finalizar el curso no se preocupen todos estos elementos los van a tener ustedes y bueno vamos ahora la carpeta de audio esta carpeta que contiene estos audios bien contiene cuatro audios una pequeña licencia de uso libre así es que no se preocupen y esta carpeta de audio lo vamos a arrastrar directamente a nuestro unity perfecto esperamos a que se importen ahí nuestros audios y listo ahora vamos a nuestro unity perfecto y tenemos aquí la carpeta vamos a renombrar le rename vamos a ponerle audio perfecto ahora ya tenemos nuestra carpeta de audio y tenemos nuestros audios aquí el que vamos a utilizar el día de hoy va a ser el 8 bit 10 bueno bien fácil y bien sencillo lo que vamos a realizar es arrastrar este elemento hacia el game bien lo vamos a arrastrar hacia aquí perfecto y ahora si damos clic aquí en la parte de abajo ya nos aparece lo que es el audio source bueno lo que vamos a hacer nosotros es simple y sencillamente quitar el elemento que está marcado de play on awake y vamos a marcar loop loop significa que lo que va a hacer es se va a estar repitiendo cuando termine de ejecutarse el audio bueno se va a repetir esto porque porque nuestro juego puede ser infinito obviamente bueno una vez que tenemos esto nosotros lo que vamos a hacer es que queremos que nuestro juego ejecute el audio no cuando está aquí sino cuando nosotros damos pum clic en play cuando damos clic en play y nosotros empezamos a jugar bueno ahí ya podemos nosotros realizar lo que es pues el la ejecución del sonido a entonces vamos rápidamente a nuestro script en este caso el script del game controller y vamos a pues ejecutar desde aquí nuestro audio como lo vamos a hacer bueno bien sencillo vamos a primero que nada crear una variable vamos a crearla aquí por ejemplo esta variable va a ser privada no me interesa que acceda a ella a ninguna otra clase entonces private vamos a utilizar un audio source va porque lo que estamos intentando es ejecutar un un recurso de audio va bueno vamos a colocarle a este music player punto y coma y lo que vamos a hacer es en el inicio en el método start vamos a inicializar este music player vamos a ponerle igual a get component y vamos a solicitar un componente de el mismo tipo audio source recuerden que nosotros ya importamos este este elemento este recurso directamente desde nuestro recurso hacia nuestro juego entonces como estamos en la misma clase automáticamente va a encontrar este audio source bueno regresamos a nuestro script y bien sencillo ya tenemos nuestro music player digamos configurado ahora lo único que tenemos que hacer es indicarle cuando es que queremos que se inicie este audio bueno pues queremos que este audio se inicie cuando nosotros aplicamos una acción de usuario recuerden que esto lo estandarizamos y quiero que inicie aquí vamos a poner music player punto play bueno abrimos y cerramos paréntesis punto y coma guardamos esto y ahora sí vamos a nuestro unity damos clic en play ok y no se está ejecutando mi audio está bien porque yo quiero que el audio se ejecute solamente cuando empieza el juego entonces damos clic en play en el juego y ahí está bien podemos observar como si regresamos otra vez a la ejecución bueno pues ahí no se está ejecutando el sonido pero si nosotros damos clic en play el juego perfecto pues está funcionando bastante bien amigos pues ya logramos hacer la ejecución de un sonido dentro de nuestro juego cada vez vamos logrando más y más cosas y vamos haciendo que este juego funcione pues cada vez mejor amigos si tienen alguna duda acerca de cómo utilizar los audios dentro de su juego no se preocupen déjenlo aquí debajo en los comentarios que de hecho esto no es la finalización falta el sonido de die falta el sonido de jump por ejemplo el de die suena así ok el jump suena así cada que nosotros brinquemos pues obviamente va a sonar este sonido y el de punto que es cada vez que nosotros saltemos un obstáculo suena así bien entonces les repito esto todavía no ha terminado vamos a ir agregando sonidos poco a poco el día de hoy solamente quería demostrarles cómo agregarlo darle play así es que estos sonidos obviamente se van a estar deteniendo se van a estar ejecutando uno detrás de otro dependiendo de la acción que estemos haciendo en el juego por ahora les repito si tienen alguna duda no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir suscribirse dejar sus likes y nos vemos en la próxima bye y